Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Lo que Sagatay Ulusoy dijo sobre su exnovia enfureció mucho a Hazal Kaya. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Sagatay Ulusoy saltó a la palestra con su confesión sobre su exnovia Serenay Sarikaya en un programa de radio al que asistió. Ulusoy, quien dio respuestas sinceras a las preguntas del conductor del programa sobre sus relaciones pasadas, dijo, nuestra relación con Serenay fue muy especial. La adoro, es una persona realmente maravillosa. Dicho, luego de estas declaraciones, Hazal Kaya expresó su reacción con una publicación en su cuenta de redes sociales. No está bien que la gente hable así de sus relaciones pasadas. Puede que haya momentos especiales en la vida de todos, pero, en mi opinión, hacerlo público es una falta de respeto. El escribió, si bien la dura declaración de Kaya fue apoyada por sus fanáticos, también recibió críticas de algunos círculos. Serenay Sarikaya, que está en el centro del incidente, se ha abstenido de hacer declaraciones hasta el momento. Según su círculo más cercano, a Sarikaya no le gusta que se hablen de este tipo de temas en la prensa sensacionalista y prefiere mantener su vida privada en secreto. Tras las reacciones, Sagata y Ulusoy intentó suavizar la situación haciendo una nueva declaración sobre el tema. Lo que dije puede haber sido mal interpretado. Quería expresar mi respeto y amor por Serenay, no tenía otro propósito. Entiendo la reacción de Hazal y la respeto. Él dijo, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.